Como diría el marfil, pero he notado bien. Si no veis, en el carácter nos voy a preguntar por la luna de Iragona y se dedica a la pérdida. Mío, aunque lo aún ha dedicado, ir a Lugos, es decir, ahí va la hostia. Pero si es la que hay de al lado, te damos la alternativa de ir a buscarnos a la estación de tren, y me ha ayudado a superar la inédita. ¿Va a comer? Y te salgo ahí, que con un suelto, un pliego suficiente. Y voy a ir con un platito de verduritas. Sí, sí, es como verlo de las verduras. Vamos a acabar esto. No lo sabe lavar con su moto. Gracias.